Nicolás, muy buenos días, buenos días a todo el país. En esta ciudad se vive los momentos de una suerte de reordenamiento en la actividad económica comercial, es decir, al lugar donde habitualmente llegan los productores, los pequeños productores del campo, los pequeños productores agrarios, transportando los productos de pan llevar para ponerlos directamente en el consumo de las familias que se establecen en la ciudad de Iquitos. Esto por una acción de la Municipalidad Provincial de Mainas que administra la ciudad de Iquitos. Esta zona es la que se ubica en la Avenida La Marina, allí se ha tenido en las últimas semanas estacionados a vendedores que han hecho labor ambulatoria de venta de productos de pan llevar y estos provienen de las poblaciones cercanas. La obligación que tiene la Municipalidad es ordenar la ciudad, pero encuentra una gran dificultad. ¿Por qué están en las calles y a dónde deben ir? Están en las calles porque hay dos mercados, dos centros de abasto grandes que están en proceso de construcción. Uno por terminar el mercado modelo prácticamente para entregar y otro en proceso de construcción que es el mercado de productores. Esta situación ha llevado a las personas a vender en las calles. Sin embargo, una decisión de último momento con un entendimiento muy noble entre los vendedores y las autoridades y los funcionarios municipales ha llevado a una conclusión, a trasladar a estas personas de las calles a un lugar que va a servir de mercadillo eventual, que es el mercadillo El Ribereño. Así lo han llamado. Y otro que venía funcionando, que es el mercado del Agricoban. Ahí mismo, cerca, al lugar de donde hasta hoy han estado trabajando los vendedores de productos de pan llevar. Ahí mismo, Nicolás, ahí mismo hay otro problema. Como llegan las embarcaciones fluviales trayendo los productos desde los campos agrícolas, que son muy pequeños aquí en la Amazonía, son muy dedicados a la agricultura doméstica, ahí hay atracaderos donde llegan los pequeños vehículos con los chacareros de la zona y tienen que tener una nueva ubicación. También la zona era o está todavía caótica y se ha designado un tramo, el que se ubica en el lado del mercado de productores, en construcción, donde van a atracar las pequeñas embarcaciones impulsadas por pequepeques o motores fuera de borda. Y otro, unas cuatro o cinco cuadras más allá, en lo que se llama el puerto de Ganso Azul, que es un embarcadero, ni siquiera es un embarcadero formal, es un atracadero que tiene que formalizarse, tiene que ordenarse, tiene que arreglarse, tiene que darse las condiciones necesarias para que tenga un buen funcionamiento y el servicio sea mejor, tanto para el emprendedor que tiene su nave de transportes, como también para el usuario, que es el que tiene que viajar hacia el Bajo Amazonas y otros que tienen que viajar en sentido contrario, hacia Tamichiacu y quizá algunas poblaciones que están un poquito más allá. Esto está sucediendo en la ciudad de Iquitos. Vean ustedes, estas imágenes corresponden a la zona de acceso que tiene que llevar al embarcadero del mercado de productores. La reubicación de los vendedores se ha realizado sin ninguna situación confrontacional y esto es muy saludable para una ciudad que, como Iquitos, necesita tranquilidad y serenidad para el ordenamiento. Así están quedando las calles y esperamos que esto concluya en las próximas horas. Lo que requieren, especialmente el atracadero donde se van a embarcar los usuarios que se tienen que trasladar al Bajo Amazonas o en sentido contrario, en embarcaciones rápidas, los rápidos, tienen que trabajarse en estas horas a fin de mejorar su adecuación para el consumo y el transporte cotidiano de embarcaciones fluviales. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Iquitos, Nicolás Lucar.